son los que incluso más han colaborado con las comunidades y les meten presión y nos hacen ir a a mediar unos con otros de las mismas comunidades porque los que trabajamos o trabajan en las empresas son personas de las comunidades y los que estamos parados en este tema y dicen, oiga, por favor, venga, solucionenos estos acuerdos que están también somos de las comunidades, entonces venimos en este rifirrape y ellos intentan reírse al ver como las comunidades entre sí entran a estos debates esto es todo lo que tiene que ver con el tema de Ecopetrol ha tenido tal vez la intención ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde está la gobernación? La gente es encargada de este tema aquí en el CPS en la parte de abajo unos tubos expuestos donde venga un creciente le den a un tubo eso, lo estallen amigos chiquipún y vámonos solamente unete de sus alrededores un riesgo es una bomba de tiempo y le hemos dicho, oiga, solucionen eso ustedes, que en Pajapena hagan una obra de mitigación pero Ecopetrol dice que eso es censado o censa que Ecopetrol entonces que es para allá una una tema de una muralla o un plan de contención la alcaldía y sin embargo sí, que sí, que ya vamos que ya pasó el verano y quedamos en veremos ahorita, supongo yo, no sé es mi pensar viene política y viene finalidad ya del gobierno entonces aparecen los magos hacer contratos hacer proyectos y afirmar acuerdos es lo mismo que ha venido ocurriendo nosotros sí, gracias muy amable y muy gentil ay bueno, nos vemos el próximo para que nos solucione y ahí así nos han tenido comiendo agua del barro del río embarrada todo el tiempo en el invierno y en el verano pues el agua se llena de lama de dichos toca cada rato cada ocho días se está haciendo a esta planta de mantenimiento igual así lo hemos subsistido pero es que se siguen sacando los recursos de nuestra tierra no es una cosa del otro mundo y hemos visto contratos y proyectos que avanzan y estas partes del país avanzan y nosotros que estamos en la zona de influencia que le estamos dando al país nos están dejando en veremos sí señor ahí está entonces el inconformismo de las comunidades de 13 veredas del corregimiento de Cupiagua en Agua Azul con Ecopetrol también ellos involucran a la alcaldía y a la gobernación que han hecho parte de esos acuerdos de inversión social ellos sobre todo insisten en el proyecto de agua potable para las veredas pero también estudios y diseños de pavimentación estudios y diseños para protección del río Unete entre otro listado de temas pendientes con Ecopetrol don Gerson Torres muy amable y pues estamos pendientes de cómo avanza esta situación de protesta en el corregimiento de Cupiagua en jurisdicción de Agua Azul es una verdad poderles compartir y seguir informando esto a la luz pública que todo el mundo tenga conocimiento de lo que pasa de lo que sucede y de lo que va a llegar a suceder en pos del beneficio de la comunidad como reitero ojalá que ustedes estén en esas reuniones hagan Ecopetrol que hagan las alcaldías que hagan los dignatarios que hagan los encargados de hacer esas reuniones y que hallamos de pronto algunas personas de la comunidad sacando videos haciendo fotos que no se queden encerrados en una habitación con ciertos acuerdos y sigamos en lo mismo la idea es que todas las personas conozcan esta información un día les bendiga muchas gracias por esta oportunidad Gerson Torres vocero de la comunidad de Cupiagua exactamente él vive en la vereda Unete sola 720 Colombia y el mundo están aquí Casanare al día con las noticias 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 nacionales en Sendera Noticias presidente Petro anuncia millonaria inversión para protección de la selva primer encuentro de medios alternativos comunitarios y digitales en Colombia primer trimestre del dos mil veintitrés cerró en rojo para los comerciantes del país comienza hoy la clásica de Anapoima Sendera Noticias tu fuente de información el presidente Gustavo Petro advirtió el lunes que recuperar la selva amazónica es un imperativo mundial ya que si desaparece esta región desaparece también buena parte de la existencia humana al tiempo que señalo que Colombia destinará este año 150 millones de dólares para revitalizar esa área así lo manifestó el mandatario en la apertura del vigésimo segundo periodo de sesiones del foro permanente para las cuestiones indígenas que se llevó a cabo en la sede de la organización de naciones unidas en estados unidos la selva amazónica es vital expresó el presidente quien propuso descarbonizar las economías el mandatario recordó a roberto covaría líder del pueblo uva que vive en los límites entre boyacá y arauca quien planteó hace tres décadas que el petróleo en la sangre que la madre tierra y si se saca del petróleo la humanidad desaparece sendera noticias tu fuente de información hoy 18 de abril se llevará a cabo el primer encuentro de medios alternativos comunitarios y digitales en la ciudad de bogotá se tiene previsto que el evento inicie a las 8 de la mañana en el teatro colón al centro de la capital este evento contará con la presencia de ministros del gobierno nacional y diferentes representantes de medios comunitarios y alternativos por su parte el coordinador de medios alternativos de la unidad solidaria Germán Antonio López mencionó que este encuentro es de importancia para estos medios ya que es un espacio creado por el gobierno nacional que busca tener un mejor control y conocimiento de medios que existen y cómo poder brindarles ayuda vamos a tener como diferentes ministros que van a proponer o a exponer sus propuestas institucionales para los medios de comunicación cómo pueden pautar cómo pueden tener una ayuda obviamente para poder seguir haciendo su trabajo de comunicación y que es la primera vez que un gobierno propone este tipo de encuentros que propone que los medios de comunicación tengan la información que puedan tener la capacidad de estar dentro del gobierno de hacer parte de los medios de comunicación que cubren el gobierno nacional finalmente se espera que con este encuentro se pueda contribuir a una mayor visibilidad de estos medios y así aportar en su organización discusión control social y poder alcanzar la paz total en cada uno de los territorios sendera noticias tu fuente de información la federación nacional de comerciante fenalco precisó que el primer trimestre del año en curso cerró con cifras negativas teniendo en cuenta que la mayoría de los comerciantes que fueron entrevistados consideran que sus ventas fueron iguales o inferiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior lamentablemente tenemos que informar que las ventas del comercio durante el primer trimestre del corrido de este 2023 cerraron a la baja en marzo por ejemplo el 77% de los empresarios vio disminuir sus ventas o por lo menos permanecer iguales en el año